¡Pavir! ¡La Nena de la Canción! ¡Nos casa y nos dice! ¡Qué bonita! ¡Pavir! 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 Hoy en esta canción hago un poco al niño para mi familia y lo es especial para la juventa para que lo descanse y para cantar una banda con nuestra música igual volcán con la Nena de la Canción ¡Liéndose! ¡Pavir! Ojalá sus señores ¡Pavir! ¡Liéndose! ¡Esta noche yo quiero bebe! ¡Esta sincera ríos es la obligación! Hoy en mi por aquí ni en su cuidad ni en su caída y sin hacer llorar ¡Esta noche yo voy a beber! Esa tristeza que me está olvidando O te pido de mi vida Y tú te pusiste a llorar Pero ahora que estás con tu amor Teseo que seas feliz Aunque quiera por el momento El amor que sientes tú en mí Tú diré, lloraré Revolando el amor del pasado En cambio tú llorarás Adependido de haberte pasado Dice... Toda vez Revolando el amor del pasado En cambio tú llorarás Adependido de haber alcanzado Yo no te pide Yo no te pide Yo no te pide Pero tú Te pide Y las palmas Con la rocaquita Con mucho sabor Y ahora sí Yo quiero que me ayude acá Cantando ¡Vamos! 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 ¡Simismo! ¡Vamos! LAS PANAS. ¡LAS PANAS. ¡LAS PANAS. Esta maldad, tristeza, que evade mi alma, pierdo la calma, mirando en vida, después de lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esta maldad, tristeza, que evade mi alma, pierdo la calma, mirando en vida, después de lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. ¿Y dónde están las mujeres en la sección? La semana de clases, la de vecinos. ¿Y los galoneses y galones? No hay. ¿Y los galoneses y galones? ¿Y qué? ¡Déjate, hola! Esta maldad, tristeza, que evade mi alma, pierdo la calma, mirando en vida, después de lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esta maldad, tristeza, que evade mi alma, pierdo la calma, mirando en vida, después de lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. ¡Hoppe! ¡Y que vive en Perú! ¡Hoppe! La familia cristiana, que no me llora Es la marca, tristeza, que el padre me ama Quiero la calma, mirar mi vida Después de la vida, un siente trato, pues no me quede Ya más hay un beso que va de mi alma Pienso la carna, mirando mi vida Y de esta lágrima me contando por tu querer ¡Muchas gracias! 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 ¡